por accidente un chavito me empuja y yo volteo y reacciono, o sea, reacciono al golpe y como sentí el empujón, yo respondí porque se sintió un empujón fuerte casi te caías, la verdad con, ahí hay con recta, mis papás, mis abuelitos siempre decían mijo, ve con recta el proyecto, sí ajá, decían, si vas un día puedes ganar y que no sé qué o aunque vayas, o sea, con que vayas ya has ganancias achito, tienes que salir, ¿verdad? ajá, con que vayas, ¿sabes qué? dice, no, pues mira, yo te recomiendo una regla que nadie la haya grabado, dice y que mucha gente la conozca y sí, así es como se maneja o sea, para hacer un cover bueno ah, o sea, cerraron el restaurante para ti, exclusivo para ti ajá, sí, cerraron el restaurante pero pues tenía que ver gente ajá, sí, tenía que salir gente como de fondo y que la mordida también la elegiste sí, o sea, yo publiqué en Face quién, o alguna chava alguna chava bonita que exclusiva, racista y clasista pues qué rollo, pues ¿por qué no salir? ¿qué onda? y estaba metido en el carro ¿por qué onda que rollo? porque no, hombre, vamos a ir a recta ¿qué? a chinga pero o sea, no fue planeado o sea, fue así de la nada fue de la nada, pero ¿cómo, güey? mi mamá mandó mensaje a o sea, a proyéctese o sea, me dijo que primero me dijo, a ver, canta a ver, canta me dijo el señor el rancho es tuyo, me dice lo que quieras dice, ¿quieres agarrar el racer, la moto, la camioneta los caballos, todo lo que quieras agarrar bueno, un dos tú dices cuándo ya, güey o tomas esa sazana que ya pues déjame dar el inicio yo inicio así, güey y muy buenas tardes tengan todos ustedes y pues bienvenidos a este podcast que aquí con mi amigo Marcos con mi buen amigo Marcos y que se queden así hablas pues sí, güey, ¿por qué? ¿qué tiene que ver con el bus gris? no, no te quieras la víctima, la víctima no, así salió bien la broma que tenía no, yo pienso así y saludos que dice la raza bienvenidos a su canal Miguel de Cade Vlogs con el podcast número 6 se llama Podcast de Cade grabéselo, raza estamos con mi buen amigo Marcos Guerrero que vamos a hablar de pues a ver cómo se pone lo interesante la plática, ¿verdad? de música y otra cultura y pues la infancia que está muy interesante este cabrón saludos a la raza saludos, saludos saludos y bueno Marcos ¿qué onda, güey? pues ¿qué quieres saber primero? ¿de la infancia o inicio de la música? ¿o de ahí se va entremezclando? pues como tú lo veas vamos a empezar desde el principio de lo que es desde el principio pues empezamos ya empezamos pues principalmente ¿qué quieres saber? o sea, ¿cómo llegar acá o musicalmente cómo empecé? pues sí, ¿cómo empezaste? o la infancia tuya pues sí, estaba interesante de la maestra y todo ese rollo pues que habías platicado primero este, primero que nada yo nací allá en Ensenada, Baja California Ensenada, Baja California Ensenada, Baja California, ok este, después me fui a vivir este, para Mazatlán luego para Durango este, ya estando un tiempo en Durango luego a Veracruz y luego ya por recurrirse todo el país ya, sí y más partes todavía ¿y eso por qué güey? eh, por trabajo de mi papá ah, ok, lo movían por trabajo lo movían y pues no no nos quedamos atrás patrocinio este y ya al último llegamos aquí al pueblito de General Terán andando a los papás de mi papá mis abuelos pues y ya vivimos un tiempo ahí enterando en el rancho y luego ya después del tiempo ya vinimos a vivir aquí a Caderita Jiménez ok hasta que llegaron aquí sí y aquí llegué yo estando en primero de primaria o sea mediados yo creo a esa edad llegué aquí a Caderita o sea ya tengo buen tiempo aquí ok ¿y qué onda? ¿cuál era la raza que cuando llegaste que tenías problemas con unas palabras güey? ¿con unas palabras? sí ¿y con cómo estuvo el rollo ese? no pues o sea es diferente la hablada ¿no? pues de una que otras palabras que decía yo ¿cómo? ¿qué es eso? este porque yo las conocía de otra manera pues y yo decía eso pero de otra manera para ellos pues y era diferente y también con ellos decían otra cosa y tú no entendías yo confundía las cosas ¿cómo estuvo lo de los fritos? ¿eh? ¿lo de los fritos? ah que decían aquí papitas no que papitas y yo pensaba que papitas es la que hace tu mamá así que las así cuadrillas no no güey las papitas que las partes así y las echas a la freidora va ah ok ok o sea papitas con huevo por así decirlo yo pensaba que papitas pues papitas o fritos también o sea que rollo pues este para mí o sea esa frita después le quedó mucha diferencia pues pero si te sacas de onda con eso como quiera güey ok entonces una que otra palabra era diferente yo lo decía diferente y para ellos era no sabían que show y yo decía una cosa y ellos tampoco sabían que show pues una que otra palabra y nomás y hasta te regañaron te regañaron porque no agarras papitas y tú como lo usabas güey no pues ya como le decías tú ya decía las sabritas sabritas pues o sea sabritas no fritos pues todos fritos fritos o sea papitas aquí es papitas allá en Terán son fritos a la madre ah entonces era el problema era era de Terán a Cadreita no no güey yo todavía decía sabritas unas sabritas unas sabritas igual que allá que Ensenada ajá todo como quiera aunque viajamos por varias partes o sea siempre se me hasta ahorita de repente te digo palabras así de allá sí como que qué palabras aquí nos puedes enseñar pues una que otra palabrilla más que nada pues las cosas que hay por aquí no que qué qué chido allá allá es no que qué perrón o sea la troca aquí bien mamalona no allá la troca hasta perrona puro perrón por aquí también se usa pero pues también de varias sí de repente allá aquí chido y allá no que está bien chilo está bien perrón ok así una que otra palabrilla y lo de la alberca me has dicho la alberca que que aquí es vamos a meternos un chapuzón allá es a echar chacota a echar chacota es echar relajo pero yo una vez lo usé de que ah ya echar chacota pero pero ahí en un parque o algo y no dices que nada más se aplica para la alberca ah sí pues para la alberca o para el río o sea que tenga agua aunque es un pinche bache echar chacota es o sea echar chacota estar ahí en la alberca ahí cotorreando pues eh estar ahí cotorreando a cotorrear güey sí este no pues está bien oye platícanos acerca de pues tus platos que pues pues te buscaban güey en la primaria y todo ese rollo no en la primaria no güey ¿cómo estuvo el rollo? en la primaria era más que nada o sea como yo llegué así de que pues digamos que desorientadón pues o sea llegué a mediados sí no sabía yo que show entonces pues desde el primer día me acuerdo que empezaban ahí a chingar la madre o sea digamos que bullying en pocas palabras pero ¿eso dónde fue? en esa aquí en la primaria ya aquí güey en Cadereyta ya aquí en Cadereyta donde vivo yo actualmente llegaste morrido en la colonia entonces empezó te digo digamos el el bullying y pues yo no hacía nada porque yo era niño bueno güey o sea en ese tiempo era niño bueno ok de que no es que yo no me decían pégale pégale no es que yo no debo pegarle porque es malo y que no sé que eso no es de Dios y la madre pero yo así güey yo era bien yo era muy católico no no católico güey sí creo en Dios y todo pero simplemente que no o sea para mí no era lo correcto responder con golpes por así decirlo y hasta que un día ya ahora sí era mucho güey o sea el bullying el abuso güey primero primero los niños ya respondí y ya no ya no pasó nada o sea ya hasta ahí o sea como dicen güey el valiente el valiente yo hasta que el cobarde quiere hasta ahí se quedó después de eso o sea donde mismo en la primaria una maestra güey pero viene en tripe güey pero viene en tripe güey de que no este o sea cualquier cosa que yo hacía estaba mal güey o sea la maestra cuenta que no sé la traía en contra sí la traía en contra güey pero o sea eso yo te lo puedo decir porque es verdad güey o sea ya hay mucha presidencia yo me acuerdo que o sea yo digo maldita maestra o sea hasta ahorita le tengo coraje hasta ahorita porque es que yo estaba chiquito o sea que le podía hacer me explico o sea no nada pues nada güey nada güey entonces hacía algo o sea hacíamos algo todo el grupo y nomás iba conmigo como si yo como si tú hubieras organizado sí como si yo hubiera hecho todo pues pero todo el grupo era de que no o sea nos portábamos mal pero nomás iba conmigo y te agarraba de la oreja y te agarraba de la patilla y te jalaba el cabello y te aventaba borradores pero o sea te digo nomás era contra contra mí pues y ahí que güey tu mamá si tuvo impacto sí güey ahí pues mi mamá supo güey este porque yo le dije obviamente es que la maestra siempre me siempre contra mí me regaña o me jala las patillas o me jala el cabello o así el patilla seros para patillas y como si llama mi mamá fue ahí como como fiera y ya fue y ahí hubo pleites y con la maestra no pleites o sea sino que pues fue a hablar pero pues pasó a reclamarse o sea tu mamá si te creyó como quiera güey sí no es lo bueno porque nada mejor te portas mal ¿verdad? porque sí 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 o sea si hubiera sido un morrillo así mal portado mentirosillo pues no todo el mundo dice lo que tiene pero pues te digo en ese tiempo yo me portaba muy bien o sea paumito el siglo X era malo güey o sea güey ya diciendo güey ya era malo ay no que dije me explico o sea sí una historia que te conté que salió de la cotorriza que habla de de que se chingaron a un güey pero que estaba permito ¿cómo estuvo eso güey? y que se parece a la tuya le hicieron una historia similar ah en la secundaria ¿y más que fue en la secundaria o qué? no se me acuerdo fue en la secundaria sí es que en la secundaria pues hasta más grandecillo pues ahí ya ya era más ¿cómo decir? pues más cabroncillo ya ya sabes que show pues sí creo que estaba como en segundo no me acuerdo si a terminar segundo a terminar primero o empezando o a mediados de segundo no recuerdo bien el chiste es que por accidente un chavito me empuja y yo volteo y reacciono o sea reacciono al golpe y no yo como sentí el empujón yo respondí porque se sintió un empujón fuerte casi te caías la verga o sea sentí el eso sí está fuerte no mames o sea sentí ¿les sigo? sí se siente cuando alguien cuando va con la intención pues o sea no es de que te empujé ah perdón no se sintió le empujó una cara fuerte pues y pues responde de igual a yo volteé y pum y luego ya cuando vi que estaba tirado ahí ah no que tal de tal no perdóname que este que el otro bueno güey estaba bien fue accidente pero pues o sea yo pensando que era alguien que me quería pegar pero morrió estaba como que digamos jugueteando güey o sea como que quiso jugar pero pues yo no lo sentí así o sea por la espalda y estaba enfermillo sí estaba estaba medio loquí pues de la cabeza y pues tenías que tener compasión sí y ya no me me volteé y vi que era él pues no perdón sabes que güey perdón no fui adrede obviamente pues no pero sí siempre hubo problemas ahí con la en la secundaria sí pues sí me portaba mal con todos los maestros y todo ¿por qué güey? pues no sé creo que la secundaria fue lo mejor y lo donde más mal me porté yo creo en la secundaria sí o sea llegando a primera de secundaria sí en los primeros días bueno el primer día me peleé por un banco pero o sea aparte aparte de eso o sea fuera de eso todo fueron días que sí me porté bien güey o sea y ya después te buscaban los primeros días güey fueron de portarte bien ya después ya ya no así o sea hacía las cosas y ya después ya no y la madre y ok y así güey o sea cuenta que al principio iba así la línea por así decirlo o sea ibas derecho y luego ya te empezaba a tramaliar y ya te ibas por donde quisieras por así decirlo o sea como que ya no hacías nada tú me ibas así derecho y luego ya por donde sea valía valía que eso ni una tarea ni nada y como estuvo el pedo cuando persiguiste a una a un profe ¿no? ¿lo persiguiste güey? ah sí ¿lo correnteaste güey? pues ahí no pues es que varios profes que como que llevados ¿no? sí y así muy llevado muy pesado y de repente pues no o sea si tú contestas así igual pues no les gusta sí o nada este ¿y cómo se llama? el pase y pues ahí es un corte ahí está ok y pues ya ha pasado eso que me enojé va y y lo corretí a poquillo ok sé que era aprovechar los profes sí y esa maestra que dices tú güey de la así de la que le odias ahorita todavía ya lo supiste qué pedo la de la primaria no la de la primaria no quién sabe qué show la neta no ¿qué primaria? vamos a acabar la primaria ¿eh? ¿qué primaria? es la es la que está ahí por la casa se llama Eulalia Guzmán Marrón se llama ah ok yo pensé que vaya a subir por acá pero no 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 güey y ya no quieres ya agregar algo de ahí de problemas de la escuela no otra cosa que te acuerdes no pues ya de ahí fuera ya en la prep pues ya me empecé a portar bien pues ya no ah bueno pero ya es más reciente ¿verdad? pues sí para los que no saben pues este vato está morro todavía y bueno vamos a empezar así pues lo de la música güey ¿qué onda? la música la musiqueada la musiqueada sí ¿y cómo se animó tu primer tope con la música o qué chingadas? mi primer tope ¿cómo te diré? pues irá vamos a o algún antecedente que tú te des que estabas morro y que ah pues ya me di cuenta que me gustaba la música pues no mira la mera verdad pues me fui dando cuenta conforme al tiempo o sea nunca maravilla de fuera y pues la debes de conocer este siempre yo siempre andaba debajo en la calle ya se cuenta que pero o sea así en las bicis o salíamos al parque es como todo niño sí así como niño este ya se cuenta que un día no yo tengo un acordeón y desde que me dijo eso yo sácalo todos los días le decía sácalo sácalo y nada luego y nada luego hasta que un día lo sacó ya vi el acordeón un acordeoncillo así rojo después de los que son de principiantes para aprender pues ajá y y ya desde ahí de que no yo tengo una guitarrilla y mi guitarrilla estaba peorra ni cuerdas tenía ¿y esa cómo la conseguiste? como cuatro esa me la regalaron una navidad pero pues te digo estando amor ¿pero la pediste tú o nada más? sí yo la pedí ah sí pero o sea ¿y cómo? ¿por qué la pediste wey? no sé o sea yo ¿la viste? ¿era una guitarra? no o sea yo nomás dije o ya te la idea de como músico no dije yo no pues una guitarra pero o sea es que es como un comentario de cuenta y tus papás pues lo tomaron ay mi hijo quiere una guitarra lo tomó muy en serio ajá los jefes pero o sea eso fue mucho antes de navidad y los papás pues en navidad pues ya me compré una guitarrilla fue mi guitarrilla ni nunca aprendí a tocarla bien y yo se acuerda que tenía como cuatro cuerdas nada más las de arriba ¿ah chica cuatro cuerdas? no pero porque se reventaron ah ok ok este y ya de que yo tengo una guitarrilla y el chavillo se sabía nomás ¿cuál te sabes? le decía yo y no que yo la toca esta que de El Camacho porque siempre me gustaba El Camacho ok y luego no esa no me la sé y yo ¿cuál te sabes? no por las mañanitas y Tampico Hermoso ah la madre y nomás se sabía esas dos y a ver toca las mañanitas sabía como eran yo yo no sabía yo las mañanitas para mí eran con cepillín a huevo este estas son las mañanitas y así y luego tiri tiri ah y suena chido así va bien excitado sonaba chido el acordeón y luego no porque si le picaba bien como quiera o sea ya un acordeoncito así de lo para aprender pero si le picaba bien y luego no que la otra que me sé también como tiriri tiriri tiririririri y yo caí estaba estaba como vuelto loco y luego después de eso todos los días en la casa ese tocando lo de Tampico Hermoso y yo nomás dando un tono en la guitarra y luego ya me decían mis papás después de días me decían oye nunca salieron ensayaron si pa que ensayaron tiriri tiriri nomás eso y tú dándole la guitarra nomás para abajo la burla y luego ya así así estuvimos así estuvimos ok y yo nunca aprendí un como se llama pues las cuerdas estaban en diferentes puestos y eran cuatro nomás o estaba todo al regresado yo decía porque no suena igual que el chavo del video pues ponía yo tutoriales en el youtube y yo ponía los dedos igual según y no sonaba igual porque las cuerdas estaban cambiadas diferentes y no estaba afinada la pinche guinda y no estaba afinada yo pensaba que yo pensaba que tenía que sonar así igual dije ¿por qué no suena igual? no pues nunca 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 supe no ya me aburrió la guitarra y luego ese chavo ya después del tiempo me dice oye estoy yendo a clases de acordeones que es el otro ven conmigo y le dije pero yo que voy a tocar no pues para que cantes ahí conmigo para que me ayudes y dije ah bueno ya le dije mi mamá pero tú ya cantas de aburrido ¿no? ¿eh? ya cantabas de aburrido de aburrido sí ya es de aburrido o sea de repente te lanzaste así ya voy a cantar pues desde chiquito ya cantaba o sea conforme el tiempo fui aprendiendo a mejorar o sea todavía le falta mejorar pero ¿qué cantabas güey? la primera canción que cantaba fue la primerita primerita la primerita de chiquitillo fue la de mamá él me ha hecho siempre güey yo pensé que la de mamá soy paquito no güey siempre con esa güey y luego después fue Spinoza Paz hola bebé ¿cómo has estado? y luego Sergio Vega la de soy tu esclavo y la de soy millonario de amor ok Sergio Vega ¿te gustaba la banda entonces? sí Sergio Vega y luego de Sergio Vega fue Julián Julián López y luego Ariel Camacho hasta ahí hasta ahí fueron mis fueron mis digamos que inspiración esos personajes son mis sí mis inspiraciones sí o sea pero de esos cuatro o cinco ¿con cuál te quedas? con Julián Julián o sea diría con Ariel pero pues ya está ya falleció pero sí o sea son no con la música o sea musicalmente Julián o sea como canta Julián ok siempre pues sí Julián Álvarez siempre Julián Álvarez siempre pero pues lo que te digo siempre que empecé fue Espinosa Paz fue el primero de que hola bebé en el kinder sí cantaban el modo en las asambleas cantaba esa siempre en las asambleas ay que cante el niño chiquito y ahí va a cantar hola bebé no te da vergüenza güey no ¿te ponía la pista o qué? me ponía la pista sí ahí güey ¿no te trae video? no no hay unas fotos reveladas pero te digo estaba chiquitillo estaba chiquito un bonito así chiquitillo yo te aprendí la rola y tal sí o sea eran las rolas que yo oía en el carro y se me quedaban ¿toda? ¿completa? sí ay güey o sea lo del canto ya eso viene de digamos que de nacimiento por así decirlo porque pues el canto nadie me me ha enseñado a cantar o sea sí te puedo decir mis papás me han dado de que oye no la subes mucho bájale o súbele no le bajes o sea a como sí a como oye oye puedes mejorar eso por así decirlo consejos pero de que alguien se ponga oye te voy a enseñar pues hasta ahorita no y familiares músicos güey familiares músicos no que yo sepa no o sea familiares que te digan ah pues tocan en tal grupo la neta no o que toquen así como así o sea locales también no tampoco no que cante te puedo decir mi abuelo papá de de mi apá sí cantaba no sí canta todavía este y canta bien pero pues no se dedica a eso o sea canta ah pero trae el talento sabe cantar ándale o sea tiene el talento pero de que no lo aproveches otra cosa pero si lo trae entonces de ahí viene o sea sabe cantar muy bien muy bonito pero no lo usa como que ah quiero ser músico ah ok o sea él nomás está es un señor que canta muy bonito pero pues no no trae grupo ni nada pero pues el talento está entonces de ahí viene güey entonces supongo yo que sí el atributo como mi abuelo dice ay mi hijo salió músico porque a mí me gustaba la música ay eso no tiene nada que ver porque a todo el mundo nos gusta la música pues sí pero sí hay que el talento va este y bueno y estás con ese morro tocando con ese güey empezaste ah este llegamos ahí con un con un señor va este no que onda que no sé qué este y ahí dice no pues ponte a cantar siempre cantamos un corrido que se llama el machete siempre corrido el machete si de Monterrey Nuevo León señores traigo un corrido este siempre le gustaba mucho eso a mi compa y al papá de mi compa y decía decía no hay que sacar puros corridos decía mi compa y no pues yo decía lo que yo o sea porque también me gustan mucho los corridos o sea yo prefiero corridos a cumbias pero pues tienes que tocar pues la gente también tiene que bailar ah sí pero en ese tiempo como no tocamos o sea no tocamos para la gente o sea era como que nomás ir ahí esa era nuestra distracción ah ok pues puro corrido o sea lo que no nos gustaba a nosotros este y que el centenario y canciones o sea puro corrido y ya de repente no empieza a decir me dice a mi el señor hombre que cantas con ganas y que no sé qué este oye pues ahí tengo un grupito que no sé qué y que ese que el otro y y luego ella me dice no pues como ves te meto el cantante porque el cantante que está ahí no alarma o sea así me dijo son palabras del señor este pues no alarma así lo dijo así no alarma mucho o sea ahí como que canta pero como que le falta como que si te metes tú sabes lo mejor ajá en pocas palabras y dije ah bueno este no pues dejé a mi compa y pues uno busca pues pues buscas progresar ajá crecer y progresar o sea a ir subiendo de nivel por así decirlo toma el power we también si quieres este y luego ya llegué y estaba ahí un murrito y estaba otro en la batería y estaba otro en el otro en el bass y ya o sea yo no sabía cómo se llamaban antes de entrar o sea el señor cuando yo el primer día llegué pues ya ahí te acomodó o sea me explicó que porque yo oye me preguntaba ¿qué es eso? y qué es eso? y ya me explicó todo o sea y esto para qué las bocinas o sea él me digamos que lo que yo no sabía mis dudas mis dudas ¿qué es eso? ¿por qué tiene un cuadro abajo? o sea el guardabajos no sabía nada y está bien güey porque ahí de volada se ve que pues te interesaste ¿verdad? por por checar como dices más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta güey y ahí de volada se te ve tu interés musicalmente de que ay pues ¿qué es eso? tienes curiosidad güey y está chido eso y entonces te acomodaron en ese cuadro ah sí me me acomodaron ahí güey estaba un chavito en la batería güey yo morrit estábamos morritos todavía morritos chavalos todos bien chavillos este y ya éramos cuatro me da cuenta que era ah no había un chavito en el quinto también güey ya me acordé bien así un morenillo un flaquillo un flaquillo y tocaba así el quinto sin bajear ni nada o sea ahorita ya se en ese tiempo yo para mí tocaba con madre ah ok obviamente y y ya estaba bien un chavito morrito eran cuatro chavos y ya yo cuente que nomás cantando ya me dice el señor no pero ahora vas a cantar cumbias me hace como que pues no me nunca me ese es el fue de las cumbias nunca me nunca nunca me han gustado las cumbias ajá conforme el tiempo por decir ahorita ya te canto te canto una cumbia ya la disfruto la cumbia pero antes como que no 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 quiero yo quiero puros corridos chiflazón por así decirlo primitivos musicalmente sí ya con el tiempo ya fui de que ah pues es que la gente yo veo que la gente se excita con las cumbias güey y pues ya también me chito si la gente está y me pongo a bailar ah obvio tocar y bailar y ahora sí ya lo disfruto o sea con bies que toco ya con madrid las bailo este y te digo ya seguí ahí y pues luego que el chavillo no le echaba ganas al del acordeón que se portaba mal y lo castigaban y ya ya no había ensayo y tú pues te querías seguir otra semana y ya no habían ensayo porque se portaban mal no sé tú pero a mí me yo me aguitaba cuando no habían ensayo en la cultura el maestro y un flojo va saludos decía no que no hay clase porque tengo que ir a la vuelta no que no hay clase porque hay inventario como es el gobierno que hace cultura yo me aguitaba más chico porque yo no faltaba primero faltaba la escuela que faltara ahí porque de verdad se ve el interés del huerco no sé tú me imagino que tú también llegaba bien temprano llegaba una hora llegaba bien temprano salía de la secundaria y ya me quería ir para acá y luego ya no que no va a haber y luego ya pues no ya estaba aprendiendo el bajo quinto y me enseñaban para cuenta que me decían no que este me ponían el bajo quinto o uno de ellos ahora que me lo prestaban el bajo quinto y pon los dedos así y este sol primero y luego si los cambia para acá o sea así es segunda y los abres y es tercera para hacerla así cuando oigas la preparación yo qué o sea yo no sabía es que yo no sabía yo me asustaba pero yo no decía que no sabía para que no o sea te da arrues a decir que no sabías wey y a cuenta que me decían cuando oigas la preparación yo qué es una preparación yo no sabía wey yo no sabía pero no decía nada para o sea para no sé wey me daba pena no pues no te quedabas así si y luego me decían pero ahí cambio ahí cambio tercera y yo no sabía o sea yo no me acordaba al chilazo sí y luego le decía así y luego así para ver a cuál atinaba wey cuál quedaba con el acordeón así al oído y luego de repente lo encontraba y otra vez me perdía y fui preparación y ya no sabía wey no sabía wey te ponía ¿eh? ¿eh? ahí en ese tiempo ¿qué rolía? ¿cuál me ponía? me ponía una conviecilla que nada más era así para abajo ¿no te salía de tiempo o así? sí me salía digo que no sabía mucho de repente sí me quedaba y también me ponían un corrido pero nomás así para abajo pam 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 ya no me acuerdo no me acuerdo exactamente cuál era pero sí que así nomás para abajo y luego ya después dije yo este no pues aparte de que me estén o sea quiero la clase aparte va o sea yo vengo aquí a cantar y todo pero pues al quinto no le he mudado mucho y eran varias clasesillas ¿y te interesó más el quinto wey? sí o sea pues yo quería crecer pero en el o sea saber moverle poquito aunque sea y luego ya este fui con a clases fui como unas cuatro clases cinco por ahí poquitas clases y con eso ya cuenta que ahora sí me enseñaron ir a este eso porque tenía otro bajo quinto antes que sí traía los puntos ok y me decían este punto pones así y eso y este acá para bajear porque al principio me ponían ya con bajeos wey ajá y hay muchos que enseñan sin bajear bueno para mí o sea yo me enseñan así que lo correcto pues es bajear wey para fararear pues sí wey es que en fara fara se ocupa ya con un beso tú pues ya no pero pues tú empiezas a quedar así solo ajá entonces da cuenta que ya me dice me enseñó el compa ok así esto va a ser por primera y este por arriba es para que bajees con las dos cuerdas grandes de arriba ok y ya pues iba y pues en la casa le daba y le daba y le daba y le daba hasta que ya me salía clarito pues tenía un bajoquinto chiquitillo tres cuartos tres cuartos y luego no sonaba recio ni nada pues como lo hacía wey o sea yo quería que sonara igual a los bajoquintos ah pues los anchotes la cajota obviamente y no no podía pero así era lucha pues este y luego ya con esas clavecías que me dio hazte cuenta que ya 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 sabía porque me enseñó sol y hazte cuenta que esa segunda es sol y tercera y hazte cuenta que esto es sol re y do primera segunda tercera si por así decirlo y luego para fa me cuenta que primera es fa segunda es do y tercera si bemol y me enseñó si bemol viene siendo primera ah ok y luego fa y enseña segunda mi bemol es tercera o sea así me fue enseñando y te fue dando hazte cuenta que me enseñó con primero con esos y luego ya me aprendí por lo demás o sea es lógico que si estaba acá pues cambiaba la cosa pues y ya cuando eran tonos abiertos decía los tonos los tonos para abajo o sea los tonos así abiertos el sol para abajo y era sol menor no hazte cuenta que ya después wey pues yo tocaba canciones de invasores y pues casi siempre es pura primera y segunda si la mayoría verdad y luego ya de repente ponía una pero hazte cuenta que tocaba y escuchaba la música y tocaba con el quinto a la vez para practicar de cuenta yo y luego ponía de repente una de la camacho y veía que no entraba o sea no era primera es como tercera a madre es menor ya yo decía que falta aquí que falta aquí porque no se oía igual y luego la regresaba otra vez y la regresaba y la regresaba y yo la diaba y luego en una de esas le doy un o sea le doy para abajo le doy así de lado el tono un menor no me acuerdo que menor era pero hazte cuenta que ya fui aprendiendo y luego dije ah y fui aprendiendo que también llevan secuencias las canciones o sea en los instrumentos ok y luego para atrás y luego para tercera y luego para primera y luego otra vez menor y luego para atrás y tercera así o sea que llevaban secuencias este y así de que en otra canción ah que estaba canfa pero llevaba un menor y yo decía ah pues llevaba el tono de lado llevaba el tono de lado pero porque no sabía que era un menor ¿me explico? y lo ah lleva o sea se repite se repite en vez de decir que se llevaba una secuencia se repite se repite se repite lo mismo o sea la progresión ajá la progresión y ya así fue como fui aprendiendo y de repente que me tapaba así con compas que tocan me preguntaban oye ¿qué tono? yo un ejemplo sol y le digo eh güey pero ¿qué le metes ahí para acá? ¿qué tono es? el menor va y decía no es sol para abajo sol de lado sol de lado así decía porque estaba en sol y te entendían o no güey estaba en sol y luego le daba para acá o sea para mí era sol de lado sol de lado ¿se entendían? sí me dicen ¿cómo güey? sí güey ya estás en sol y le das de lado o sea para acá güey y luego a ver ¿cuál estás dando? y luego aquí güey aquí y le rasgaba y ya ah es no sé qué menor mi menor y yo le dije y acá en fa güey si le doy para un lado ¿qué es? no pues está el menor ah ok ok así fui ¿lo fuiste relacionando? sí güey así fui aprendiendo ah o sea estoy en no sé en la este está el menor no me sabía ni los nombres pero ya sabía ya sabía que era un menor ok ¿cómo pasó de un sol para abajo a un sol menor? ok güey no pues qué chingón y cómo te lanzaste porque primero pues tú solo con el quinto güey sí güey ¿de ahí qué? ¿cómo decidiste ya agancharte para eventos? porque ya jalabas en eventos pues de repente me agarré con un compañero en acordeón no pero hablo de solo güey tú solo cuando estabas solo ¿en la música? sí tú solo con el quinto ah tocando un serenato así así ajá es que a cuenta que empezó de que una vez estaba yo dormido o estaba dormido o estaba acostado no me acuerdo estaba en el celular y me habla una señora que vive por la casa me dice oye mijo ya me había visto cantar una quinceañera güey que yo fui a cantar una quinceañera ah es la de que tenías de foto de perfil ajá tenías una foto de perfil que estaba así cantando con el micrófono güey y me dice la señora es que me había dicho que quería que yo cantara para la quinceañera de su hija ¿y ahí cobraste o no güey? ¿eh? ¿sí cobraste o no? ¿en cuál? en la quinceañera no la cobré pero así me dieron algo sí te dieron ahí una ayuda sí ok o sea ajá ten gracias por así decirlo ok chido este y te digo ya me habló una noche ya tarde son y haz de cuenta que me dice mijo una serenata ahorita este este pa' acá pa' no me acuerdo pa' qué rumbo pero estaba ahí cerquita de la casa y le digo ah sí oiga ¿cuánto me cobras? yo no sabía cuánto cobrar madre y haz de cuenta que como todos que le digo bueno pero es que yo vine a Rioso porque pues era mi primera mi primera contratación o sea yo no sabía qué hacer oiga pero y ahora dije usted pasa por mí y me regresa a mi casa y yo me dice sí mijo yo paso por ti ahorita y te dejo en tu casa y ya me subí ah ma voy a tocar ahorita ¿qué? ¿cómo que vas a tocar? que no sé qué y luego sí pero el primer jalecillo ¿eh? el primer jalecillo sí y luego o sea así de que pagado ¿ah? ajá sí sí pagado y hace cuenta que y yo solo también me dice me como que no sé qué le dije sí tal señora de acá a la vuelta que no sé qué y va a venir por mí ahorita y me va a regresar yo poniendo condiciones y yo salido y luego me dijo ¿cómo? y luego ya la sacó o sea que la conocía de vista y dice ah bueno ya sé cuál y ya llegó la señora ¿qué onda? me dijo que no sé qué oye es que una serenata y que este y que el otro le digo bueno me dice no pues vamos a comprar unas flores y fuimos aquí a la tarde era bien noche y estaban los de las florecías ¿será para quién güey? para una chava no me acuerdo cómo es tu rollo pero o sea la señora pidió el paro le pidieron el paro que llevara a alguien que le diera serenata ¿me explico? sí y me di cuenta que que me he vinceado que mi compadre está dormido y me di cuenta que dije yo no no pues sí y ya fue la serenata mañanita ¿para quién es la serenata güey? para una chava muy guapa ¿la mamá o qué? ¿la mamá la chava? no güey te digo la señora le pidieron el paro que llevara a alguien a que le diera el serenata a la chava o sea un chavo le pidió el paro a la señora de que llevara a alguien pero iba por parte del chavo ajá ok pero la señora estaba haciendo el paro de llevar serenata ¿y estaban morridos o estaban más grandes que tú? ¿qué? los chavos no yo el ¿cómo se llama? el que mandó la serenata ya es grandito el pedo ahí estaba el compa ¿no? no estaba en otra parte por eso el chavo mandó a alguien que llevara la serenata ok ok se encargó la señora este ya llegué yo y no que la mañanita que linda está siempre en la de moral todo en la de moral tocaba era tu tono ajá o en sí de moral y luego que en la mañanita ya no me acuerdo cuál otra cantaba pero ¿pero cuántas las vendiste? ¿una cinco o qué? cinco canciones cinco canciones nomás y y hace cuenta que no pero yo me quedaba así como que ¿cuál va? y yo cantaba lo que yo quería lo que yo quería un corrido sí no de hecho sí corrido no que no me acuerdo pero cantaba ah me pidieron la de jefe de nuevo Laredo jefe de nuevo jefe de nuevo Laredo y pues sí acuérdate que en ese tiempo que que me que me habló pues yo todos los días la tocaba con el quinto pero porque yo la escuchaba siempre con él y Camacho jefe de nuevo Laredo y y acuérdate que no caíste fue mejor para mí porque todos los días la cantaba ah es que sí sí porque dejó covers grabados a este güey ajá jefe de nuevo Laredo y estaba yo cantando la canción Laredo y de pronto se le olvidó y estaba cantando lo que así en la de moro no me acuerdo y ahí estaba cantando y le dijo bata bata mi hijo de Karim de Karim y pues también Karim cuando yo estaba solo o sea que no no andaba con ningún grupo sacaba lo que a mí me gustaba y lo que a mí me gustaba pues yo siento que a mucha gente le gusta o sea los banderos por así decirlo ajá este y no que de Karim y que de Firme y así y canté varias canciones ahí como 5 o 6 y ya no que cuánto va a ser mi hijo no 500 acá 10.500 a la verdad y ya y ahí se hombre y caíte y ahí se agarró pero cómo te contactó güey ¿eh? cómo te contactó me conoció porque yo en la quinceañera ella me vio a mí o sea preguntó por mí que si yo traía tarjetas le dije que no le dije no porque me busque mi página como Marcos Guerrero o sea mi mi Facebook tu Facebook y ya me agregó y ya vi que era la señora de esa vez y ya pues acepté y así y de ahí me mandó un mensaje y de ahí me hizo la llamada ah ok ok o sea por messenger ah fue por messenger no fue por número ok ok chingón güey no bueno pues esto es parte de los inicios y pues aquí hay más preguntitas ahí este aparte del bajoquinto pues ahí tocas guitarra y qué otra cosa te puede decir que tocas o le mueves mínimo el bass el bass y algún instrumento que te hayas quedado con las ganas de tocar güey pues no me quedo con las ganas porque sé que lo voy a aprender después ajá pero el acordeón sí me llama la atención te llama la atención o sea es tu uno como proyecto o sea de repente siento que sí 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 aprendería porque sí me gusta mucho pues la música en general pues y siento que cualquier instrumento mientras te guste la música ah mientras te vas a poner empeño y pues la vas a hacer güey sí mientras te guste acá la música o te guste el instrumento te llame sea lo que sea te vas a mover ahora sí pues llegó la hora de los logros musicales güey ahora sí avéntese todo lo que ha hecho que el programa y que los discos los videos todo eso avénteselo todo eso es tu espacio para para qué para presumir porque dice presumir todo lo que has hecho pues primero siento yo que fui con allá con Rayta estaban mis papás mis abuelitos siempre decían mijo ve con Rayta el proyecto sí ajá decían si vas un día puedes ganar y que no sé qué o aunque vayas o sea con que vayas ya es ganancia ajá con que vayas ganancia y yo no no o sea yo no sabía qué show pues y luego de repente un día así de la nada yo estaba en la secundaria y llegan ahí al salón por mi Marco Guerrero estaba yo estaba parado en la secundaria alguna travesía andaba haciendo porque andaba parado y no te hablan allá abajo en dirección ok hombre a ver que descubrieron que hice ya tenías chingo no que con la mochila también jean expulsión dije yo expulsión ya yo iba imaginándome todo ya we que ahora sí de tantas mamás que hice no yo ya estaba con que con que no hombre a lo mejor estaba mi mamá ahí abajo que no sé qué yo ya estaba pensando todo una regañiza y todo bajé y estaba mi tía ahí una vez más tía cuñada de mi mamá ok ya vámonos ya vámonos ya ya había firmado papelito porque tienes que firmar papel para salir un permiso ajá ya pues no fuimos pues qué rollo pues por qué no salir qué onda y estaba metido en el carro qué onda qué rollo porque no hombre vamos a ir a recta qué a chinga pero o sea no fue planeado o sea fue así de la nada fue de la nada pero cómo we mi mamá mandó mensaje a o sea a proyéctese pero cómo fue un mensaje por messenger correo número directo por facebook o sea a través de facebook messenger en la página ok y como que se engancharon de ahí mi mamá les mandó varios videos tenía un video que dejales o que dejales tuyos no tenía un video cantando ahí en la casa caseros o sea sí caseros así que me grababa cantando de la nada ok yo estaba así y me grababa solo a veces y se los mandaba y no que si o sea se pegó el chicle pues y ya de que en eso pues digo llegaron por mí fuimos a mi casa nomás por una camisilla o sí por una camisa y o sea me fui a cambiar las botillas y todo y me iba a bañar y todo y ya no me vámonos y ya íbamos en friega para allá para monterrey también lejos pero o sea era más tardezón era como a las cuatro no recuerdo exactamente ¿por qué no fue tu jefa por ti? o sea fueron tus tíos mi mamá estaba arreglando no sé qué en la casa por mientras que mis tíos iban por mí ah ok tu vestuario la chingada y me estaba arreglando las botas y el pantalón o sea para perder menos tiempo ok ok y desde cuenta que ya llegué y yo ya estaba todo listo no pues métete mañana de volada y que no sé qué ya no vamos ojalá yo así bien estanteado pues y ya fuimos para allá y yo pues yo iba con la mentalidad ¿fue temprano? ¿fue antes del recreo? ¿la secundaria? ¿o fue después? ya casi salía era como como mediodía ok iba a ser mediodía ya casi salía de la escuela salía a las 12.40 ok y ya cuenta que llegué a un pa allá y no pues de neta no iba nerviosa la verdad y en el carro no porque canción no sabía ni qué canción pero ya estaba el concurso en chinga o qué o sea el concurso era de que lo vas a grabar allá o sea haces la grabación o qué te refieres era iba a ser en vivo o no o iba a ser grabación nada más no ibas a grabar y lo pasan el domingo ah ok eso que fue un terzo malo pero o sea lo hacen ahí en vivo o sea si te equivocas no te puede o sea es lo que va a salir oh my god aunque aunque sea para el domingo o sea si te equivocas es lo que va a salir ya es lo que va a salir ajá y haz de cuenta que digo llegamos y estuvimos y no que estaba lo del covid creo que pueden entrar nomás dos personas y que no sé qué ya al último al último mi mamá y mis dos tíos este el último ya entramos los cuatro juntos rompiendo reglas y ahí estábamos en televisa y luego ya estábamos en televisa haces fila checas tu pista o sea qué canción vas a vas a a cantar y te la ponen y hay más participantes o qué o cómo está por dónde entras o cómo está el rollo güey es que ni o sea no te da una idea de que sea ahí lo de los programas güey es un edificio así bien feo güey bien feo o sea en exclusiva está bien feo en ese canal no güey no está feo sino que está gris o sea o sea te lo imaginas sacar algo chingón ajá o sea no hay mala atención güey por así decirlo no es como que de puro vidrio o así es de es color gris o sea de bloque y lo pintaron color gris y subiste ajá no así por el primer piso y es en el primer piso de hecho donde yo fui porque hay diferentes hay más programas hay más hay lo mismo pero en más más en más partes porque fui otra vez y fui a otra parte y fue lo mismo proyectos o sea es lo mismo pero en otra parte y hay cuenta que el primero fue el primer piso entré al pasillo pasa el otro pasillo pues eso sí es derecho güey y luego ya estaban ahí dice Televisa y ahí estaban las chavillas que salen ahí atrás ok este y ya pues ya ubicamos que ahí era ya estaba la fila donde vas y dices no que tal canción va a cantar este y ahí qué güey o sea la tocaste tú o la toca el grupo no 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 ahí no había grupo ahí es pura pista ah pura pista no había grupo ahí o sea esa vez que yo fui no había grupo sí sí ponen grupo a veces pero esa es hubo pista este y haz de cuenta que ya puse la canción de dije la canción que era que iba a cantar ¿eh? ¿no te acuerdas qué rola fue? sí la de no elegí conocerte no elegí conocerte de la MS ah ok este y haz de cuenta que nomás te iba una ensayada en el carro y ya o sea en el camino ¿y qué te dijeron? a tal hora entras o ahorita te hablamos no ellos haz de cuenta que te van a dar la señal este tú y tú ya o sea y pasas por una y ahí estaba recta y todo sí recta y ¿a qué más te tapaste güey? Charly y la señora que andaba ahí con Charly ok y Perlita y pues la la apoyo antes estaba el apoyo y pues todas las bombas o sea todos los que salen ahí estaban sí todos todos los que están no es que nomás lo graban y se aparecen atrás ya ves que a veces se ponen verde y salen ahí ok este no ahí estaba todo o sea todo vivo y todos bien amables o sea no son crecidos ni sangrones nada bien amables todos o sea o piensas que pues yo llegué de hecho pensé yo no saludaba a nadie porque yo dije pues no sé o sea y no pues de hecho ay hola que tal y que no sé qué o sea bien amables no llevaste el quinto ¿sabes? ¿eh? no llevaste el quinto no todavía no le movía mucho ok ok este y ya te digo bien amables todos recta las chavas ahí que aparecen todas bien amables los señores que conducen ahí las cosas ese Charly y la señora bien amables producción este eso fue lo que sí me dio nervio o sea dije porque yo veía los programas y yo veía que Charly los hacía garras a los chavos yo me tocó ver no que cantas bien feo no sé para qué cantas no te debes dedicar a esto que no sé qué yo tenía miedo y acá en sus videos ese pinche Charly está toda madre o sea pero creo que es un personaje ¿no? como tipo Pepe Garza supongo que puede ser así este porque yo veía programas así en casa porque en casa en casa mis abuelos siempre no que recta recta en todos los domingos que iba pues antes iba más seguido todos los domingos recta y te digo veía que Charly les hablaba así en feo o sea yo también había visto este no que compadre tú no cantas mejor te dígate otra cosa y que no sé qué pero así pues más feo este yo pues era mi miedo de que se me saliera un gajayo o o trabarme o entrar antes o después era estaba mucho vulnerable ajá estaba así como que con miedo no que ya te toca con las manillas así sudadas y luego se me robó el micrófono no hombre que onda que no sé el recta yo iba a cantar el Marquitos Guerrero Marquitos Guerrero y ya yo empecé la pista y ya empecé a cantar y nomás fue un pedacito fue la mitad ¿por qué? ¿por qué nomás la mitad? no sé la verdad no sé te dijeron ya corta o te dijeron antes de entrar ellos de le cortaron le cortan la música pero pues no sé supongo por el tiempo ok este y acuente que ya se acabó la mitad o sea pasa el coro y ya y ya acuente que ya volteo yo pero pues no tienes que voltear acuente que las cámaras son los que hacen todo hacen como que si tú estás volteando para allá tú estás derecho te graban a ti y haces como que si estás volteando para allá y yo volteando estaba de lado yo y ya estaba nervioso o sea yo sentí que si me salió bien pero pues en frente de un maestro pues si te pones como que eres nervioso a huevo este no ¿cuántos años tienes? y Marquitos Guerrero este lo hace muy bien y que no sé qué yo pues nada más te felicito no me caí charlie te dijo eso yo esperaba yo esperaba otra crítica así de que no sabes que te falta esto no es que esto ajá no hombre felicidades y que no sé qué hombre cállate yo estaba bien mojado te alivianaste con eso estaba bien excitado pero pues no lo quería expresar para que no no sé sí o sea no me quería emocionar ahí pues así andaba bien mojado dije no pues charlie charlie el que el que hace garras a todo me estaba felicitando o sea que canto muy bien y que no pues con ganas de yo en mi mente como que bien feliz pero así el cuerpo no lo no lo no lo permitía ajá y ya no hombre ya ya pásale el siguiente y ya me quitaba yo hombre cállate la vida yo feliz y de ahí sí sí grabaron el ganador y todo el rollo sí yo tengo aquí los videos en este teléfono y ahí qué güey y ahí ganaste tú este gané yo güey de hecho o sea hay cuenta que dice no vamos a ponen a todos así enfrente vamos a elegir los ganadores que tercer lugar tal y tú cómo te sentías yo esperaba yo esperaba ganar el segundo lugar no sé por qué o el tercero o sea nunca me he creído uno de esos tres güey yo nunca me he creído de que ay yo soy el mejor o sea yo voy a ganar siempre tengo que ganar el primero o sea lo que lo que la no sé o sea lo que la gente crea que lo que la gente ve es tu talento no tú decirlo por tú tú mismo no la gente decide la gente oye sabes que pero obviamente tienes que esforzar para el primero ah sí o sea sabes que canta muy bonito muy bien no yo decir ah yo canto muy muy acá exactamente este y bueno cuéntate que no tercero tal segundo tal y el primero lugar es por el pitufillo o sea yo o sea más chiquito ya te cuenta que yo volteo así y luego tú y me hacen enseñar tú tú pero cómo dijeron güey que el pitufito o sea porque era el más chiquito el pitufito estaba dicho marrito sí y era el más chiquito aparte güey este y yo pues ¿quién va? y luego señor muy grande tú 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 me decía el señor tú tú y yo hombre un concursante sí me dice tú tú y yo saludando no hombre comadre o sea yo bien emocionado porque yo gané pero yo sin esperar nada o sea fíjate estaba en la escuela güey que va de la escuela allá estaba ganando un concurso ¿y qué fue lo que ganaste güey? gané mil pesos de ropa ahí güey en el en el asturiano pero nunca los fui a cobrar pero los hubieras dado güey no nunca los fui a cobrar y después fui ya después como casi un año y ya pues ya no vale ya lo valió no ya no qué mal güey no más eso sí no pero pues se han cumplido más metas que que pues siento que sí han valido la pena o sea ¿cuál es güey? para para o sea ya he tenido ya he estado con varios chavos o sea tocando así ya que yo he hecho mi grupillo pues por una por otra cosa ¿los videos oficiales güey se te están pasando? sí o sea también videos grabé el de la flor que fue pues fue el primerillo que ¿y cómo elegiste esa rola güey para grabarla? la rola me la recomendaron o sea no es tanto que yo la haya elegido me dijo un productor me dijo ¿sabes qué? pues ahí está un precio del coro ¿eh? ahí está un precio del coro ahorita ahorita me dijo ¿sabes qué? en exclusiva ya se lo suyo me dice ¿sabes qué? dice no pues mira yo te recomiendo dice una rola que nadie la haya grabado dice y que mucha gente la conozca y sí así es como se maneja o sea para hacer un cover bueno así es el cover o sea algo que haya sonado mucho en su tiempo pero que nadie la haya grabado a revivirlo pues o que ya lo hayan grabado pero que tú digas ah nadie la oye con esos ok entonces me dijo mira esta rola dijo es de aquí o sea de aquí ¿cómo te diré? local ¿cómo te diré? la impacto de Montemodelos es la rola de Morelos Montemorelos pues y pues hay que hacerla crecer para todos y como la de ahí me dice pues va a pegar y si hacemos el video en Allende ¿cómo ves? y que no sé qué obviamente hablan o sea con eso en cuestión musical de contrataciones para grupo y todo eso hablas conmigo pero ya si quieres hablar de que no de que vamos a grabar esta canción y que sé que el otro que este video eso ya hablas con mis papás o sea ya entran ellos la propuesta o sea ellos te proponen ajá es Marquitos vas a grabar tal y el video también incluye ajá pero o sea todo es cobrado pero o sea te recomiendan qué hacer pero te digo o sea para decir si un productor me viene y me dice no que este que el otro yo no sé hable con mis papás ajá o sea digamos que mis papás son mis representantes por así decirlo ok perfecto este y que otra rolía grabaste por ahí después grabé la de Doña Tía con video y todo con video y también con lo mismo productor o algo así la canción fue con el mismo pero la el video fue con otro fue con Antonio Argilaga de hecho ah sí Toñito Toñito sí toca la la el trombón el trombón sí ese también lo quiero invitar ese güey pero a ver si no sé le mandé me solicitó con Miguel Musiquete me lo aceptó pero sí lo tengo en el principal no sé güey no sé qué rollo este sí no graba muy bien y o sea sí sabe jalar sin eso los videos sí les salen la neta este después que se grabó que se grabó que grabé yo no me acuerdo la neta casi no no puedes contar lo de los compañeros ¿qué? el problema con el video cuando Toñito te no no pa' qué pa' qué bueno este ¿cómo se llama? grabamos también que fue después de esa ah grabé la de la de Marcos te juro que nadie más te amará como yo ¿cómo se llama? no me acuerdo ¿cómo se llama? mi eterno amor secreto ándale yo sé más yo sé más de ti güey cabrón yo sí me lo sé mi eterno amor secreto esa ah bueno y ese proceso ¿qué onda güey? ¿cuál? no alcanzo este ¿cuál? ah bueno donde sale una morrida así de güerrilla de mesera ¿esa qué correa fue? ¿esa? no esa fue la de dueño de ti dueño de ti ajá también pues que te la propusieron y te gustó las rolas no esa sí la elegí yo la elegiste tú recuerda que la primera flor pues la eligió ¿y ese restaurante dónde quedaron? me la recomendaron ¿eh? bueno o sea la flor la primera me la recomendaron o sea ¿no la conocía la rola o sí? no ni la topaba ¿la tenías que pues estudiarla? ajá me dice no pues estudiarla y pues sí la verdad la letra está buena y cambia mucho a la versión que tiene que tiene impacto de Montemorelos es baladona y a la versión pues a la versión mía o sea sí cambia un chingo más grupero ajá más acá como más norteñón norteñón obviamente simón y el video ese güey ¿dónde fue el restaurante ese? ah es allá en Atongu fue en Atongu ese restaurante de un compa este ahí pues saludos para él ajá te hizo te facilitó sí y los actores también güey y la gente estaba comiendo ahí güey o los llevaste también a comer para que los llevé ahí güey a comer ah o sea cerraron el restaurante para ti exclusivo para ti ajá sí cerraron el restaurante pero pues tenés que ver gente ajá sí tenés que salir gente como de fondo y que la mordida también la elegiste sí o sea yo publiqué en face alguna chava alguna chava bonita que exclusiva racista y clasista alguna chava bonita para que quiera salir en un video musical ok hombre caíste güey chinguecha como tinder esta sí esta no no hombre pero como la elegiste güey me imagino que si hubo varias chidas morras fíjate que no la que fue el video sí no 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 sí pero me imagino que hubo más así que ya esta vez si no voy a no no madre güey y como les decías o qué como no se va a días no es que ya ya conseguí gracias y aunque todavía no tuvieran nada sí este no ya conseguí muchísimas gracias hubo una carta que no le costé como a tres pero pues fue hace mucho y yo con peluca este y mencionaron a una que de hecho yo la había pensado antes pero como pues no no frecuentaba mucho con ella y decía no pues a lo mejor no quiere y luego ya el último la mencionaron como unas tres cuatro veces pero o sea ella no comentó la mencionaron la mencionaron y luego de ahí cómo se ganchó porque la mamá de ella fue la que me contrató la primera vez o sea la serenata ok ya entendí este y ya de ahí me habló la mamá le habló a mi mamá porque como yo la señora siempre me contrataba pues mi mamá le pidió el número y la señora le mandó un mensaje a mi mamá que mi hija que no sé qué y pues obviamente pues estaba muy guapa no pues sí eso está bien y yo pues dije que sí y ya de ahí ok y ahí que güey el productor era ese Toño y ahí que güey te decía como qué hacer y dice no eh muévete así vas a caminar así y luego como que sí como que no regresas y ya o sea tipo así y luego como que estás escribiendo como que la volteas a ver y que este que el otro ajá me va diciendo ok este y las diferentes tomas que güey obviamente en una una sola toma fue el restaurante o sea todas las tomas que ocupabas las hicieron el restaurante ajá o tuviste que regresar no 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 acuérdate que todo lo que ocupábamos el restaurante se grabó todo el restaurante todo todo ah que este detalle puede funcionar puede funcionar puede funcionar puede funcionar y lo grababa pero acuérdate que grababa todo para ya no no tener que regresar me explico ah pues sí sí y las demás tomas que pues elegiste fueron allá en el chicano fui con el señor con Jesse con el señor te permitió no me da chance y ya le volaba mi nombre pues me dijo primero me dijo a ver canta a ver requisitos ajá me dijo a ver canta me dijo el señor y ya la pues ese no me va a creer que canto y no pues ya cante ya terminé de cantar una canción estaba así vestido ese bato vino a ser vandalismo me dice canta dije a la pues este no me cree y ya saqué el quinto traía el quinto gracias a Dios a la madre este y ya de hecho cante una canción que le gusta que le gusta que le gusta o sea la de soñador eterno y luego cuenta que o sea que voy a hacer y luego ya terminé de cantarla dice el rancho es tuyo me dice ay la madre se ganó el rancho muchas gracias muchas gracias así que no sé qué lo que quieras dice quieres agarrar el racer la moto la camioneta los caballos todo lo que quieras agarrar es tuyo que chingón todo te lo voy a prestar dijo donde quiera grabar todo y fue ese mismo día wey del restaurante al chicano no obviamente primero fuimos un día al restaurante y después a los días ya fuimos al chicano y que cuánto te tardaste más sobre ese restaurante el restaurante pues si fue fue desde temprano hasta y tus papás te acompañaron si wey no si a esas cosas mis papás siempre están ahí siempre están bueno mi mamá porque mi mamá si porque tu papá te jala y eso y al chicano también te tardaste un poquito más pues igual desde temprano wey hasta allá anochezón ya anocheció ay no se anoche varas tomas me imagino que sacaste varas tomas de ahí mismo del chicano si wey ok y que les pagaste a la morrilla le pagaste no nada pues es como un favor no un apoyo a la segunda no a la primera del flor si le pagué ah ok bueno mi papá vea porque yo en ese entonces no traía feria no pues tu no vas a actuar y canta si no sabes que pedo se acuerda que yo yo en ese entonces no 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 de donde iba a traer feria esa morrilla me la recomendaron o sea me la recomendaron de una escuela de modelaje ok me la recomendaron y pues y pues si si estas conforme o no con el jale o no en exclusiva ese silencio nos dice muchas cosas y la segunda este la segunda yo la ubicaba porque pues la veía así de fe no no si ya se conforme con el jale o no ah no si muy bien muy bien no pues que chico we entonces dice que tu aspiración pues pues ya dejitos las aspiraciones y bueno lo más lejos que ha sido a jalar we a jalar si y lo más cerquita a la vuelta 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 cuando jalamos aquí abajo a mi lo más cerquita si aquí 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 abajito no no pero eso es para mi we no tú tú lo más cerquita a tu casa lo más cerquita que jalar no pues ahí con ella misma cuando fuese la serenata ah si ahí a la vuelta a la casa si cierto en la serenata y lo más lejos así como grupo pues o tú solo o sea no total fuiste te pisaste ahí y tocaste y cantaste y te vieron o sea no importa si solo pues que no sé si hiciste más lejos Reynosa o Villaldama madre esos dos pero se dan un tiro se me hace o sea en distancia de distancia de feo pues se me hace que gana Reynosa pero si seguimos hijos este que así Reynosa o Villaldama el que esté más lejos pues ese oye una de esas tocadas una que quisiera revivir que ta madre quiero vivirla otra vez por tal motivo pues no sé no no sabes bueno es que pues yo disfruto la mayoría de las tocadas disfruto obviamente cuando la mente está feita de que te la están entripando mucho bueno y ahí va la contraparte alguna tocada que dices tú si regreso el tiempo no hubiera ido al Chile tú creo que tú sabes ya cuál es la de cuando fuimos aquí ahí vamos aquí ah no la chinga para allá güey para allá para allá ahí por la desviación con tu compa con tu compita no te acuerdas no güey que el vato no me quiso pagar ah el señor altote ah el vato ah ok ok ese vato que no me quiso pagar güey no quiso pagar lo que era no quiso pagar lo que era al último no te acuerdas que les di como 800 a cada quien más creo que sí y era más güey y amenazó el vato hasta allá sí o sea no por miedo güey porque yo como quien le contesté pero o sea tampoco por 1500 pesos o o sea por hora me iba a dejar que me metiera un plomazo me explico no mames bueno y roces con famosos güey aparte de recta algún otro pues con Charly pues sí lo veo y lo saludo o sea todo chilo he convivido con él buena comunicación con más famosos que te podré decir los herederos ya los he visto o sea Lalo Mora Junior pues ah sí este conocidos de amigos de mis abuelos o sea hay músicos muchos músicos que son amigos de abuelo ok y pues los frecuento por mi abuelo pero no me acuerdo como se llama el grupo pero son famosos sí son famosos este con más o menos y más famosos no me acuerdo güey ok bueno y un algún roce con algún músico que has tenido güey en qué cuestión de que problemitas problemas sí con algún otro músico hasta ahorita no güey o sea problemas así con un músico fíjate que no güey la verdad no 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 sientes ahí que te he tenido o sea hay de que problemitas así hay que esperar de pelearme con algún músico con nadie hasta ahorita no ok y bueno pues cuál es tu rola favorita güey del de general en general pues no no sé güey no no rola favorita no tengo o sea para mí la que caiga es buena sí o sea mientras si hay el estilo regional pues sí güey este la que a quién admiras localmente y profesional bueno profesionalmente ya me dijiste va que Julián no lo cambia pero localmente bueno hay alguien que admira ese vato pues quién tire no pues ahorita no no bueno bueno se nos acabó el tiempo no pues sí se nos acabó el tiempo güey y pues ya la última de que viene siendo pues qué sigue para ti güey qué es lo que estás planeando qué sigue pues musicalmente obviamente musicalmente pues seguir echándole ganas seguir aprendiendo cada vez más este igual con los pies en la tierra siempre aunque toques de lo mejor no te debes creer nadie y mucho menos más que a nadie todos somos iguales este y seguir en la misma línea siempre humildes o sea le doy el consejo siempre humilde este yo sé que siempre les van a decir lo mismo porque a mí siempre me lo han dicho y sí o sea siempre es la misma cantar que no siempre sea humilde siempre sea humilde a donde quiera que vaya cansa muy bonito pero siempre sea humilde siempre te lo van a decir me vengo cara de mamón o qué sí pero esos consejos tienen la razón ah sí tiene razón siempre que y siempre los pisa en la tierra porque cuando empiezas no que yo soy en Maracay o donde empiezas así ahí va a tronar no que te levante la gente la misma gente te va a decir sabes que muy bien muy bien muy bien la misma gente tú no te puedes subir solo pero puedes pero si de repente vas a caer porque tú solo te estás dando balas y bueno pues deja las redes aquí donde quieres que te sigas no pues mis redes son Marcos Guerrero en la página de Facebook Marcos Guerrero el canal de YouTube y Marcos Guerrero 866 mi página mi Instagram perdón y ese número ¿por qué güey? ¿eh? ¿te lo recomendó o tiene un número especial? no no ahí ese es ¿cómo se llama? sí lo puso Instagram ah ok y bueno y bueno nos pedimos aquí nos pedimos con dos palmas aquí ahí va un, dos, tres chau chau ahí está chau le puso